El Slug de la Vida El Slug de la Vida La Vida La Vida Bueno, ponte ahí, que te saco ahí una foto Va ¿Dónde estás? Sí Sonríe ¡Ole! ¡Ole! Mima, tío, esa... ¿Ves esa casa de enfrente? Siempre me dio un cague que flipas Es un poco tétrico, ¿eh? Me dijo un coleguito el otro día Que hay un sitio aquí cerquilla Que bueno, eso sí que da miedo, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Está aquí cerquita, además, podemos ir, si quieres ¿Pero por qué da miedo? Pues no sé, es bastante tétrico, yo no lo vi, pero... Dicen que hay una especie de bruja O algo así que da bastante... ¿Está cerca? Sí, sí, estaba bastante cerca Ya, llegamos un ratillo Bueno, pues vamos si quieres Venga, si te atreves ¡Hostia! ¿Tú es todo? Venga, listo ¿Por qué está la cámara? Vamos Vamos Venga ¿A cuánto está, más o menos? A... 10 minutos Guay Falta mucho No, que va, es ahí adelante ya Este muro y todo Es ahí ya Guay Vamos, 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 espera, espera ¡Vamos! 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 ¡Joder, tío! Te dije que moraba, eh ¡Fua! Se que me gusta, tío ¡Vamos! ¿Esto qué coño era? No lo sé ¿Tú qué crees? No sé Vamos a echar un vistazo Tío ¿Esto es? ¿Una capilla o algo así? Sí ¿Qué mierda es esto? Vamos, vamos, vamos Tío, vas a entrar Sí, 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 vamos, vamos ¡Joder! ¡Qué mierda! Ten cuidado, eh ¡Hostia! Lo siento Fui yo, tío Una puta, joder Tío Me da mal rollo, eh Lo siento, tío ¡Calla, joder! Que escucho cosas ¡Ah! Ten cuidado, eh ¿Dónde da esto? Vamos a rodearlo Por izquierda, por izquierda ¿Esto qué coño es? ¿Y esto? ¿Qué haces de aquí? Sí, por aquí Parece un bosque Oye, tío Oye, tío Ese capilla no es normal, eh Sí, tío Yo quiero irme ya de aquí, eh Esto me da muy mal Muy mala espina, eh Tiene como gárgolas En... Escritas Vamos, tío Pfff Mira para ahí ¿Qué? ¿Qué mierda fue eso? ¿Acabas de escuchar eso? Sí, sí, tío Para, para, eh ¿Entre qué hace? Vino ahí dentro Fue en la capilla Tío, vámonos, joder No entres Deja, deja Vámonos Espera Solo un vistazo Por aquí Oye, tío ¿Qué coño es eso? Eso no estaba antes aquí, eh ¿Qué coño? ¿Eso es sangre? Sí, tío Es... 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 Es con una cruz, ¿no? Sí Joder Tío, mira el... Mira el balcón ese Tiene que haber algo ahí arriba Tío, es enorme, eh Este sitio da mucho miedo, eh Ffff Joder No hay que arreglar, eh Ffff No hay que arreglar, eh No hay que arreglar, eh Joder, tío ¿Qué pinta de árgolas, tío? En una iglesia Joder Joder Corre Corre, corre Tío, ¿qué coño era esa mierda? No sé, pero espero que no lo siga Va, venta, venta Eh, ven, 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 ven Mierda, tío, no siguió Es como más Vamos, vamos, vamos Cierra, 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 cierra Cierra bien Sigue ahí No ¿Dónde está? Vale, entro, 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 entro No sé, tío No sé, tío No sé, tío Muy raro No te cojones, eh Y tanto Vamos a dormir, eh Venga, vamos, tío A intentarlo Sí Corre, tío Tira el saco Toma, mete el daco Voy a dejar aquí la cámara sin foco en el tripote, ¿vale? Vale, vale Así que veo toda la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La luz ¿Dónde está este tío, joder? ¿Qué? La luz ¿Qué era eso? La luz 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 La luz